Porque como motociclistas no siempre estamos dispuestos a aparentar ser miembros de fuerzas especiales es que te vengo a presentar una variedad de jeans para pasar siempre desapercibido pero siempre brindando la mayor protección y comodidad te presento la variedad de jeans de la marca Comine disponible donde? en tiendas de Motomundi y en motomundi.cl Antes de desarrollar el video te invito a que te suscribas a este canal verás contenido siempre obvio ligado al mundo del motociclismo como review de productos, review de motos, viajes en moto y mucho más Motomundi TV, suscríbete con alarma variedad de jeans para uso en verano, para uso en invierno, mitad de año para todo el año y mucho más Comine presenta estos modelos de jeans vamos a comenzar con este pensado para época de primavera, verano o climas cálidos es este modelo llamado Mesh Leather es una combinación de malla con cuero este modelo posee un corte slim, slim fit lo pueden ver acá en la zona inferior posee un corte más anguloso que combina muy buena ventilación gracias a los insertos de este material Mesh o malla que permite un alto flujo de aire y máxima seguridad y también protección al calor del motor o del colector del escape gracias a los injertos de cuero que se han realizado en la zona inferior en la cara interna también se ha agregado cuero en algunas partes específicas para también mayor otorgar, digo mayor calidad mayor resistencia como lo son estas áreas de los bolsillos protecciones nivel 2 incluidas tanto en rodilla las cuales son regulables en tres posiciones eso va a depender de la fisonomía de cada uno y protecciones nivel 2 en la zona de la cadera importantísimo considerar este nivel de protecciones ya que el precio de este jeans está por debajo de los 200 dólares los puedes ver ahí a través de nuestra página web es un pantalón que no posee Kevlar como otros jeans que vamos a repasar a continuación sino que la protección se centra en su certificación nivel 2 y además que si incluyera Kevlar probablemente no favorecería para nada en la buena ventilación recordemos este pantalón está pensado para utilizarse en época de primavera verano comienzo de otoño en ningún caso en invierno posee una muy buena capacidad de carga eso gracias a los 7 bolsillos posee 5 bolsillos en su cara frontal dos de ellos con cierre sin mucha capacidad de carga en estos bolsillos pero no están de más dos bolsillos de corte horizontal y de corte clásico esto ya posee mayor capacidad un bolsillo pensado para llevar monedas y dos bolsillos en su cara posterior los cuales están fijados y se abren o cierran por medio de un botón también incorpora paneles elasticados para dar mayor comodidad y flexibilidad por sobre la rodilla y el resto del pantalón incluye materiales artificiales como poliéster algodón y por supuesto que el material principal que es denim jeans para realizar el mantenimiento de este jeans obviamente debes de retirar las protecciones tanto de las rodillas como de la cadera en el caso de que quieras dejarlo en remojo o en caso de suciedad extrema utilizar la lavadora recuerda siempre con un ciclo corto de lavado sin mucho detergente y en ningún caso centrifugar ahora venimos con el modelo Superfit es un modelo ya más anguloso está pensado para utilizarse en época de primavera verano y también otoño es un pantalón que incluye protecciones certificadas en rodilla nivel 1 y protecciones en la zona de la cadera eso sí no están certificadas son simplemente unos rellenos de goma eva rematan también en el término de protecciones inserciones de Kevlar firmado por Dupont la marca Kevlar recuerda es una marca registrada que corresponde a Dupont esto es la zona de la rodilla una de las zonas más críticas a la hora de enfrentar una caída incorpora también paneles elasticados sobre las zonas de la rodilla brindando con ello también máximo confort y el resto del material ya lo pueden ver es jeans denim jeans a su vez incorpora paneles elasticados en la parte posterior acá muy cerca de la zona de la cintura aprovecho de mostrarles la capacidad de carga de este pantalón acá en la parte posterior ya observamos estos dos bolsillos que se accionan por medio de un botón y en la parte frontal vamos a ver estos cuatro bolsillos dos de corte clásico y dos por medio de cierre sin dejar de lado el clásico bolsillo que incorporan todos los jeans me atrevería a decir que está pensado para guardar monedas y por último te presento el modelo titulado KBD Jeans las siglas K y B vienen de Kevlar el cual se utiliza en mayor porcentaje en este modelo tanto en la zona de la rodilla como en la zona de las caderas y en la parte posterior recuerda el Kevlar es un material extra mega resistente tanto a los cortes como a la abrasión y a las perforaciones este material incluso es el que se utiliza en los chalecos antibalas el corte de este pantalón es corte regular es un pantalón que posee muy buena protección ya incorpora Kevlar posee protecciones certificadas bastante grandes en la zona de las rodillas y estas protecciones se instalan y se sacan en la parte lateral eso por medio de un cierre no posee refuerzos en la zona de la cadera eso sí cabe mencionar pero viene por supuesto que el bolsillo para incorporar una protección que se puede comprar por separado la ventaja de este pantalón versus el resto de los pantalones que te estoy mostrando el día de hoy es de que este incluye una membrana impermeable removible y este impermeable es a su vez respirable es un pantalón pensado para utilizarse en época de otoño invierno y primavera no una primavera cálida y mucho menos en verano posee cinco bolsillos dos de corte clásico bastante amplios uno para las monedas y dos en la parte posterior a mi juicio este es uno de los modelos que posee más carácter de jeans casual pasa totalmente desapercibido eso porque no incorpora paneles elasticados posee bolsillos muy similares a los que posee cualquier jeans tradicional y la verdad que la forma y el corte de hecho los bolsillos de atrás también son bastante minimalistas por así decirlo hacen de que luzca como tu jeans preferido donde lo consigues en toda nuestra red de tiendas motomundi a lo largo de Chile a través de nuestra página www.motomundi.cl recuerda si aún no te suscribes a nuestro canal realiza esa suscripción y que sea siempre con alarma para que reciba las notificaciones siempre ligadas al mundo del motociclismo me despido mi nombre es Javier Valenzuela te veo en la ruta hasta un próximo review no te suscribes Gracias.